¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que se encuentran en peligro crítico de extinción a partir de las intervenciones permanentes de los seres humanos. Solo en lo que va del 2021 se han reportado más de 150 incendios forestales que causan daños ambientales irreparables y además generan focos de inseguridad en Santa Marta. Estamos teniendo un problema gravísimo al que invitamos a todos los samarios y samarias que nos ayuden a denunciar. Hago un llamado a los samarios a cuidar nuestros recursos naturales, protejámoslos entre todos y denunciemos ante las autoridades a quienes los vulneren. El delito de incendios tiene pena de un año a 12 años de prisión y además pueden enfrentar multas hasta de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Desde el DAXA vamos a extremar los controles y las acciones de vigilancia y por supuesto las sanciones. Es necesario que todos tomemos conciencia de lo importante que es nuestro ecosistema de cerros que hace parte del sistema principal natural de la ciudad. En Santa Marta está prohibida la construcción y ocupación ilegal en los cerros. Contamos con 18 cerros tutelares y el DAXA como máxima autoridad ambiental con las demás autoridades sancionarán a todo aquel que pretenda adueñarse de ellos. Es entre todos que debemos proteger nuestros cerros tutelares. ¡Gracias!